Buenas tardes, compañeras, compañeros, amigas, amigos. De verdad, un agradecimiento en nombre del Frente Democrático Popular por esta presencia que se invitó a unos términos de tiempo muy rápido. Realmente fue la tarde de ayer cuando les hicimos conocer de esta iniciativa que seguramente si la hubiésemos trabajado con mucho más tiempo la participación, la presencia, las posibilidades de su difusión hubiesen sido mayores. Sin embargo, aquí estamos. Aquí estamos y no debemos decir aquí estamos lo que somos. No. Hay muchos más que no están y también somos. Y debemos buscar eso. Debemos encontrar. Y una de las tareas que aquí se han planteado de qué hacer es debemos reacupar eso. Debemos reacupar. ¿Para qué? Para luchar. ¿En base a qué? A un programa, a una plataforma de lucha. ¿Es lo elemental? ¿Qué pasa? Como dijo aquí también, creo que fue Gustavo. Por una caracterización de la realidad. Pasa por ese caso. Entonces, en primer lugar, agradecer la presencia en nombre del Frente Democrático Popular y también del Partido Comunista de Venezuela, PCV Dignidad. Agradecer la exposición de Eduardo Sánchez, en nombre del Frente por el Movimiento Comunes, la exposición de la doctora María Alejandra Díaz, quien cerrará este intercambio, y la exposición de la doctora Indira Ocanto, que como ya se ha dicho y se ha reconocido, ha sido una exposición que clarifica, que abre perspectivas, que empresa disposición a seguir enfrentando el abuso, el autoritarismo, y que por tanto, el hecho de estar aquí, ella con su exposición, y todas y todos ustedes aquí, tenemos algo de valentía. El autoritarismo, frente al abuso, frente a la imposición, que es lo que se está estableciendo como política de Estado, que es lo que se está ejecutando, por lo que ya una gente a nivel popular, llama el tren de Miraflores. Así lo está llamando, no lo digo yo, lo que se está diciendo es el cielo del pueblo. Y es más o menos lo que señalaba aquí hace un rato Rafael, una pandilla de delincuentes que se ha apoderado del pueblo en Venezuela. Se creen dueños de Venezuela porque si fuese su febrero, su hacienda, su bojera, y actúan desde esa perspectiva. Les importa si la gente se queda o se va, más aún, pareciera que quiere, que cada vez se va a llamar la gente. ¿De qué parece? Que cada vez no aumenta la migración. Le sirve a su política. Le sirve. Hay menos población demandando servicios y derechos aquí adentro. En general se van los sectores jóvenes que tienen fuerza para empujar y reclamar. Y los que se van, además, envían de misas, remesas para Venezuela. Un negocio redondito. El que tiene el gobierno acusa a otros, pero ellos promueven esa alineación. No les importa. El país. No les importa que los gringos, a través de la OFA, sean los que dirijan la política petrolera y gasífera de este país. Sean los que dicen quiénes invierten, cómo invierten, para dónde se va, lo que producen. Porque los gringos sacan la certificación. La licencia. La licencia. La licencia. Y usted no escucha aquí al gobierno ya reclamando y denunciando, sino lo que hacen es un convenio operativo con las empresas que deciden, la OFA, para que funcionan. Y nosotros actuamos como procónsulismo del imperialismo norteamericano. Entonces, esos son. Eso es lo que tenemos. Un nuevo grupo enriquecido, a contra de vulnerar los derechos del pueblo venezolano, de apropiarse malamente de la riqueza de este país, que hoy habla de socialismo alguna vez. Ya no dan gracias. De antihistorialismo, muy seguido. De antifascismo. Cuando ellos son los que aplican muchas cosas que se parecen bastante a lo que hemos caracterizado como fascismo. Impiden el derecho de palabra, atropellan, abusan, descalifican. Desacoyan políticas de odio. Agreden. Etcétera. Reprimen. Asesinan. Torturan. Realmente, es una cúpula corrompida, delincuencial, la que dirige a nuestro país. Y quienes estamos aquí no hemos asumido. Creo que todas y todos. Lo digamos de una manera o de otra. Y esa cúpula, que dirige todas las instituciones del Estado, hoy, ya lo denunciamos nosotros, en el marco de las elecciones del 28, y aquí lo señalaba hoy también, vamos a decir, vamos a decir, vamos a decir, esa cúpula, ha desarrollado una conspiración contra los derechos del pueblo, contra los derechos sociales, políticos, económicos. Eso es lo que sucede en el 28. Eso es lo que sucede en el 28. Y con relación al 28 de julio, se ha puesto en práctica esa combinación de las instituciones del Estado, dirigidas por esta armada y por esta cúpula, contra los derechos políticos del pueblo. Actuando en la ciudad, actuando en comandita, actuando en concierto delincuencial, contra la Constitución, contra los derechos políticos y sociales del pueblo. Eso es lo que está pasando. Y frente a eso, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo que aquí ya se ha dicho. La vida nos está imponiendo superar las grandes o pequeñas diferencias en el campo popular, en el campo de la izquierda, para unirnos y actuar juntas y juntos. Esa es la primera demanda que nos está diciendo incluso este encuentro de hoy. Donde están compañeras y compañeros, camaradas del Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo, pero también están compañeras y compañeros del Frente Democrático Popular y también están otras caras que no están en ninguno de ellos. Nos está diciendo que necesitamos unirnos, necesitamos reagruparnos, necesitamos formular una propuesta común frente a la agresión, la represión, el desconocimiento del derecho, violación flagrante de la Constitución. Porque eso es lo que ha pasado. Lo que sucede con la camarada, compañera, amiga, María Alejandra Díaz, la doctora María Alejandra Díaz, es la continuidad, creo que también lo dijo, no sé si fue Gustavo o Manuel Isidro, es la continuidad de ese plan de asalto a las instituciones y de utilización de las instituciones para agredir, para imponer, para amedrentar, para intentar hirir la acción de la sociedad frente a la injusticia y frente a la justicia. Porque aquí está claro, se está violando el derecho a la defensa, se está violando el derecho al trabajo, se está intentando intimidar a los profesionales y a las profesionales y también a los que no lo somos, pero hemos decidido continuar luchando. Se nos está intentando llevar a un terreno donde ellos puedan justificar la represión frente a ahí, frente al país y frente al mundo. Por eso es que hay que actuar, como dijo aquí, Rafael, con inteligencia, pero con firmeza, en unidad. Entonces, camaradas, amigos y amigas, dichas palabras, que de verdad nos indican que el 28 sigue siendo un problema, pero también al 10. Y hay que tratarlos todos y ver la perspectiva y ver los escenarios. Y decidir cómo vamos a actuar. Le tomamos la palabra a la propuesta de Rafael, lo haremos. Entonces procedemos a leer lo que fue formalmente el comunicado del grupo político del Comité Central con relación a este hecho de esta sentencia de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que dice lo siguiente. El grupo político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, PSB, ante la sentencia 0603 dictada por la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en respuesta al recurso de amparo por abstención, omisión o carencia interpuesto por integrantes del Frente Democrático y Popular el día 30 de octubre del 2024 fija el siguiente conocimiento. El recurso de amparo por abstención, omisión o carencia es una acción legal establecida en el derecho que se utiliza para obligar a la administración pública a cumplir con una función que le corresponde por ley. Se presenta cuando los funcionarios públicos se niegan a realizar un acto o se abstienen de hacerlo. El Consejo Nacional Electoral CNE a más de tres meses de haberse celebrado las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024 ha incumplido con la ley orgánica de procesos electorales que establece en su artículo 155 cita el Consejo Nacional Electoral vulnerará la publicación de los resultados de los procesos electorales en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela dentro de los 30 días siguientes a la proclamación de más por los candidatos y candidatas electas o electas. Cierro la cita. Además la sentencia 031 de la sala electoral del TCOTA 22 de agosto del 2024 que declaró válidos los resultados anunciados por el CNE exhortó al poder electoral abre comillas a publicar un resultado definitivo del proceso electoral saldrado el 28 de julio del 2024 para la escogencia del presidente de la República Bolivariana de Venezuela según lo previsto en el artículo 155 de la ley orgánica de procesos electorales Sierra Romilla. Mandatos legales y judiciales que el ente electoral ha incumplido. Ante este supuesto de hecho los integrantes del Frente Democrático Popular FDP decidimos interponer este recurso para que se cumplan las obligaciones legales a que dieran lugar. La sala constitucional del TCJ declara inadmisible el recurso presentado y califica de temeraria la acción judicial que el derecho se define como una conducta que se caracteriza por la imprudencia la irreflexión y la falta de consideración por las consecuencias de una acción como por ejemplo pretensiones o defensas que no tienen fundamento legal alegar hechos que son contrarios a la realidad resistirse a aceptar una pretensión legítima obstruir el proceso por no asistir a una audiencia sin justificación. Ninguno de estos supuestos se han dado en el recurso interpuesto. Tampoco conocemos la motivación de esa decisión porque como se ha vuelto costumbre por parte del máximo tribunal del país solo se ha publicado la dispositiva final de la sentencia que como queda en evidencia está en abierta contradicción con la dispositiva final de la sentencia 0031 de la sala electoral. Por cierto fuera poco se sanciona con una multa a la abogada María Alejandra Díaz Marín quien asistió jurídicamente a la acción interpuesta y se le suspende temporalmente el ejercicio profesional. Este hecho vio los principios fundamentales consagrados en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela establecido en los artículos 49 y 51. El PSB expresa su solidaridad con la doctora María Alejandra Díaz Marín quien ha demostrado su valentía y consecuencia con la defensa de la constitución y la soberanía popular. Rechazamos la criminalización y judicialización de las luchas de nuestro pueblo en los terrenos políticos, económicos, sociales, cultural y laborales. Reiteramos nuestro compromiso inquebrantable por la lucha por la defensa de los derechos del pueblo por el restablecimiento de la constitución y el respeto a la voluntad popular. Bureau Político del Comité Central del PSB Partido Comunista de Venezuela. Ese es el mensaje ese es el compromiso en eso estamos y le tomamos la palabra a todas las propuestas que señalan vamos a profundizar los procesos de unidad, vamos a definir una línea política común porque es necesario enfrentar la agresión cada vez mayor que desde el poder, desde la clase dominante, desde el pacto popular de las élites burguesas que gobiernan y están en la oposición se está ejecutando contra el país a seguir luchando y a seguir venciendo.